Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un postre de vainillas casero super fácil, rápido, muy rico e ideal para estas épocas de fiesta. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a empezar haciendo un almíbar muy rápido y multiusos con 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Revolvemos un poquito, encendemos el fuego y no lo tocamos más hasta que hierva. Cuando rompe el hervor removemos un poco más para disolver bien el azúcar y cocinamos por un minuto. Después de ese tiempo con el fuego apagado saborizamos a gusto. Yo en este caso estoy usando un poco de cognac pero puede ser esencia de vainilla, jugo de naranja, cualquier otro licor o nada. Ponemos el almíbar en un recipiente y reservamos. Ahora vamos a cubrir la base de una fuente con galletitas vainillas. Esta fuente es de 30 x 20 centímetros y estoy usando 10 vainillas. También se pueden usar otras galletitas tipo imperiales, marías o algún budín o bizcochuelo. Mojamos muy bien las vainillas con el almíbar y reservamos. Este postre lo voy a hacer doble sabor, vainilla y chocolate, así que vamos a empezar preparando el de vainilla. En una olla ponemos medio litro de leche, le sumamos 4 cucharadas soperas de maicena y batimos muy bien hasta disolver la maicena completamente. Agregamos 2 yemas, 4 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla y mezclamos hasta que nos quede un líquido homogéneo. Llevamos a fuego medio y vamos a revolver constantemente con una cuchara de madera hasta que empiece a espesar. Les recomiendo siempre trabajar con fuego medio para evitar que se pegue la preparación en la olla, van a ver que muy rápidamente espesa. En ese momento reemplazamos la cuchara de madera por el batidor de alambre para deshacer cualquier grumo y cuando hierve cocinamos durante 1 minuto mientras seguimos revolviendo. Esta es la consistencia que tenemos que lograr, ven? Es como una crema pastelera. En caliente volcamos el postre sobre las vainillas y lo esparcimos muy bien para cubrirlas completamente. Tapamos con otra capa de vainilla. Como me sobraban algunas galletitas aproveché para llenar un espacio que me quedaba descubierto pero si quieren lo pueden dejar así. En esta capa usé 11 galletitas y un pedacito más. Ahora cubrimos bien con alguna bolsa plástica o unos separadores para freezer y llevamos a la heladera mientras preparamos el postre de chocolate. En una olla ponemos medio litro de leche, 4 cucharadas de maicena y como en el postre sabor vainilla mezclamos bien hasta disolver. Agregamos 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de cacao amargo tamizado, también podrían usar el cacao que toman los chicos con la leche pero para mi gusto en este postre queda mejor el cacao amargo. Y también una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos todo muy bien hasta que nos quede un líquido homogéneo y llevamos a fuego medio repitiendo la cocción del postre de vainilla. Les muestro otra vez el paso a paso por si quedó alguna duda. Removemos constantemente con cuchara de madera y cuando empiece a espesar cambiamos al batidor de alambre. Una vez que hierve cocinamos durante un minuto mientras seguimos revolviendo. Saqué la fuente de la heladera, voy a mojar las vainillas con el almíbar y encima voy a agregar el postre de chocolate también en caliente. Emparejamos el postre con una espátula o una cuchara, cubrimos con separadores para freezer en contacto con el postre tratando de que no quede ninguna parte descubierta y llevamos a la heladera durante 6 horas como mínimo o de un día para el otro. Una vez frío se puede consumir solo o decorarlo con lo que quieran o tengan. Yo usé unas chispas de chocolate blanco y negro que me parece que quedan muy bien y vistosas para la mesa dulce de las fiestas o incluso para festejar un cumpleaños como torta. Le pones una velita y te queda perfecto. Y acá corté una porción para que lo vean por dentro con las dos capas de postres separadas, bien cremoso y riquísimo. Se los recomiendo un montón. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el vídeo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!